Música Y a ver si están listos para esta última mesa. ¿Va Ferran Llopis, el doctor Llopis, a hacer una mínima presentación de 4 o 5 diapositivas con un estudio de proadrenomodulina que hemos hecho en tres de los hospitales? Está aquí Ferran ya. Ven, toma tú la palabra y cuenta la dinámica, ¿vale? Y yo os dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Ferran Llopis, soy médico de urgencias del hospital de Bellviche. Y vamos a hablar, pues hoy, un poco de interactivo que queremos que los sobrevivientes, ¿no? Que estáis aquí desde las 9 de la mañana aguantando, ¿eh? Os vamos a dar un poco de juego, un poco de participación y queremos que sea una cosa interactiva entre vosotros y nosotros. Y por eso tenemos al doctor Julio Javier Gamazo del hospital de Galdácano y el doctor Ángel Estella, del hospital de Jerez, que son expertos en biomarcadores. Están liderando estudios en sus respectivos hospitales y tendremos un momento para que nos comenten ellos qué están haciendo y que vosotros preguntéis o si no nosotros preguntaremos a vosotros. De hecho, antes de empezar la presentación de estos resultados del estudio, quería hacer una pregunta al auditorio. A ver, claro, la charla se llama Nuevos biomarcadores de respuesta inflamatoria en urgencias. ¿Vosotros, aparte de la procalcitonina y la PCR, tenéis algún otro biomarcador de uso habitual rutinario en urgencias? ¿Hay alguien en la sala? Esto ya lo damos por asumido y los leucocitos, pero nadie. ¿Y hay alguien que no tenga procalcitonina? ¿Uno, dos? Entiendo que... ¿Tres? Entiendo que los demás todos tenéis procalcitonina y sin uso restringido o tenéis uso restringido. Solamente al adjunto. Por ejemplo, yo que estoy en el hospital de Bellviche, tenemos procalcitonina desde hace justo un año ahora y está restringido al staff de urgencias. Si alguien la quiere pedir, nos tiene que pedir permiso. Desde el grupo de trabajo, no sé si ya lo ha comentado Juan, esta tarde hay un taller de biomarcadores que se podrá trabajar más en petit comité. No sé si las plazas ya están agotadas y ya no hay acceso a ello. No lo había comentado, pero creo que es a partir de las 3 y media. A las 3 y media en la sala Ripoll creo que era. Y seguro que si vais, algún hueco habrá. Y desde el grupo de trabajo de infecciosas de las EMS vamos realizando periódicamente trabajos de investigación en red. El doctor Agustín Julián esta mañana ha presentado uno. Y sé que muchos de vosotros ya habéis recibido los inputs del nuevo trabajo que vamos a realizar y que el doctor Agustín Julián presente la mañana en la reunión del grupo de trabajo. Con lo cual estáis invitados si queréis formar parte activa de estos estudios. Mañana a las 9 de la mañana en la sala Empurias, en la FIRA, a las 9, donde se nos explicará esto y otros estudios que queramos participar. Decíamos que solo tenemos PCR más o menos procalcitonina. Y mi idea era presentaros un trabajo que hemos hecho con el grupo de trabajo de infecciosas. No sé si tenéis la presentación, si ya puedo pasarla. Sí, perfecto. Que es sobre la prueba de no-modulina. ¿De acuerdo? No es nueva la prueba de no-modulina. Ya lleva tiempo. Se ha trabajado, se ha escrito sobre ella. Este es un estudio en 33 UCIs alemanas, donde se vio que la prueba de no-modulina se asocia a mortalidad. Iré rápido porque llevamos un mal de tiempo. Prometo acabar a las 2 y media. Todos que podáis ir a comer. A ver, ahora se me ha ido la presentación. Yo no la veo. Ah, claro, se ha ido. Vale, este es el estudio de las 33 UCIs alemanas, donde se asociaba, es un análisis secundario, donde se asociaba el hecho de una elevación de la prueba de no-modulina a mortalidad, mal pronóstico. Y este es sobre servicios de urgencias, que es lo que nos interesa. Una doble cohorte de enfermos, en el que participan el Hospital Clínico de Madrid, con el doctor González de Castillo, y donde se valoran diferentes biomarcadores, lactato, procalcitonina, PCR y prueba de no-modulina, y además otros scores, como el NEWS, el SOFA, el QUICSOFA, el SIRS, etc. Y se vio que la prueba de no-modulina era la que se asociaba a los 28 días a mortalidad. Tanto esto es el grupo de derivación y este es el grupo de validación, sobre más de 1.100 enfermos y 980 y pico enfermos. Y tan importante como esto, que se asociaba a su elevación a alta mortalidad, como que el hecho de tener un punto de corte inferior que marcaron en 0,87 nanómetros por litro, se asociaba a un buen pronóstico y los enfermos a los 14-28 días, que acudían por un proceso infeccioso, no se los morían. Es esto que, desde el grupo de trabajo, hemos realizado un estudio, la primera pasada, sobre la prueba de no-modulina en tres servicios de urgencias, en el Hospital de Alicante, el Clínico San Carlos y nosotros en Bellviche, en el que enfermos que venían por sospecha de infección a urgencias, previo consentimiento de informa del que por práctica clínica, rutina habitual, se les pinchaba un control analítico, teníamos un point of care, que nosotros mismos analizábamos, mediante un dispositivo portátil, una prueba de no-modulina. Nosotros no interveníamos en el manejo del enfermo, el enfermo seguía sus cauces habituales atendiendo la práctica clínica habitual y nosotros, entonces, en base a estos resultados, teníamos anotado y si los enfermos ingresaban a las 72 horas, si les repetían nueva medición, de cara a ver qué resultados obteníamos con la prueba de no-modulina comparado con otros biomarcadores. En total, estos tres hospitales reclutamos 684 enfermos, de los que ingresaron prácticamente tres cuartas partes de los enfermos y a los tres días, un 55% permanecían ingresados, a los que le hacíamos el segundo control, y luego le hacíamos un análisis a los 28 días de seguimiento. Muy rápidamente, los modelos de infección más frecuentes eran el respiratorio y el urinario, como era de esperar, una tercera parte cada uno de ellos, y ya, en cuanto son los resultados, el análisis de regresión logística, en cuanto al tiempo de administración antibiótico, veíamos que los que se asociaban al hecho del antibiótico en urgencias y más precozmente eran la prueba de no-modulina y la escala NEWS, tanto en el análisis UNI como en el multivariante, y esto es la escala ROC de mortalidad, donde la prueba de no-modulina con un punto de corte de 0,80 es el que tenía una curva ROC mayor. También el hecho de enfermos que necesitaban, requerían de hospitalización, tanto en el análisis UNI como en el multivariante, ambos parámetros son los que se asociaban más frecuentemente, igual que la prueba de no-modulina con un punto de corte de 0,80 y, en cambio, el hecho de predecir que el enfermo tendría que ingresar a la UCI, solo en el análisis UNI multivariante, la prueba de no-modulina es la que se asoció estadísticamente significativa en la escala NEWS, ¿de acuerdo? Con una curva ROC, con un punto de corte de 1,26 de 0,78 y, además, se asociaba a la mortalidad, tanto si la determinación se hacía en el momento cero como al tercer día. Si bien, al tercer día perdía algo de significación estadística, no así la escala NEWS. Y lo más importante, en estos subgrupos, cuando analizamos los dos parámetros más potentes predictores, la escala NEWS y la prueba de no-modulina, el grupo disociado, para entendernos, el que tenía una escala NEWS baja, de bajo riesgo, para entendernos, un NEWS inferior a 5, pero con una prueba de no-modulina alta, de 1,77, se asociaba estadísticamente significativa a más ingresos en UCI, se asociaba estadísticamente significativa a más readmisión relacionada con la infección, a más mortalidad hospitalaria y a más progresión de la enfermedad. Y esto era así, tanto en el minuto cero de la determinación de la prueba de no-modulina, como a las 72 horas se seguía manteniendo la significación estadística. Con lo que concluíamos, pues que el hecho de tener una prueba de no-modulina, tanto al nivel basal como a las 72 horas, nos ayudaba para detectar a aquellos enfermos de bajo riesgo, medidos por la escala NEWS, que el hecho de tener una determinación de prueba de no-modulina en el servicio de urgencias nos podía ayudar de cara a la toma de decisiones, como que el enfermo ingresara en la UCI, o que le saliera el antibiótico más rápidamente, y esto nos concluimos, finalmente, que estos resultados se tendrían que confirmar con un estudio de intervención. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos haciendo a día de hoy, mediante un ensayo clínico, el ensayo que hemos empezado a principios de este año, somos tres hospitales, Sevilla, Clínico de Madrid y nosotros, esperamos un cuarto del General de Asturias que se incorporará en breve. No presentamos resultados, no tenemos, pero solo deciros que lo que estamos haciendo es un ensayo clínico, aleatorizado, de intervención, en el que lo que queremos es, mediante este punto de corte que os he comentado en el primer artículo en el que participó el Clínico de Madrid, punto de corte 087, que se ha visto que la mortalidad a los 14-28 días es cero, que no hay complicaciones, lo que queremos averiguar es cómo el hecho de que el enfermo venga a urgencias y tengamos un punto de corte inferior a este valor, nos ayuda a que los enfermos ingresen menos, que podamos disminuir las tasas de hospitalización. No vamos a insistir más, ahí lo dejo, si queréis tener más noticias sobre esos estudios, os emplazo mañana a rendir el grupo de trabajo. Y ya nos ponemos con los contertulios, que los tenemos aquí, perdón, para romper el hielo, aquí tenéis las redes sociales, Whatsapp, Hashtag, que si queréis hacer preguntas, o si no, mano alzada, como se ha hecho siempre, ¿de acuerdo? Pero un poco para romper el hielo a los dos contertulios. Enfermo, enferma, 90 años, insitucionalizada, demenciada, deteriorada, que viene por un cuadro clínico, de broncoaspiración, el típico enfermo que vemos cada día en urgencias. ¿Le vais a pedir biomarcadores a esta enferma? Si vais a hacer lo mismo. Yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos, siempre con cualquier situación clínica, en cualquier tipo de paciente, es si el hecho de pedir cualquier biomarcador, va a cambiar nuestra decisión clínica, en cuanto a la actitud diagnóstica o terapéutica. Yo creo que esa es la primera pregunta que debemos hacernos. En el caso que planteas, Ferran, estamos hablando de un paciente añoso, probablemente con mucha comorbilidad, en el que independientemente del cuadro clínico que ocasione su asistencia a hospitalaría, ya de per sí, simplemente por la edad y por la comorbilidad, tiene mucho riesgo, o sea, es un paciente con un mal pronóstico, por su edad y por su comorbilidad, y que no va a cambiar nuestra decisión terapéutica en ese sentido, con lo cual yo creo que no sería necesario solicitar ningún tipo de biomarcador, más allá de los que pueden tener implicaciones terapéuticas, en este caso me referiría al lactato. De pedir alguno sería la única propiedad. Una procalcitonina, haríamos lo mismo, en esa enferma. Es que me da igual, cuantitativamente, que procalcitonina tenga, porque mi decisión en cuanto al tratamiento antibiótico, en cuanto a la decisión de manejo de ingreso o alta, va a ser la misma. ¿A qué opinas de acuerdo? Yo coincido con Julio. Yo creo que el papel del biomarcador, no debemos olvidarnos, que va a ser una herramienta de ayuda cuando no tenemos claras las decisiones clínicas. ¿De qué nos va a servir un biomarcador? Pues en esos pacientes, estamos en servicios de urgencia donde tomar decisiones es muy complejo, y a mí el biomarcador me va a servir de ayuda cuando tengo dudas de si se va a beneficiar o no de iniciar un tratamiento antibiótico, porque no tengo claro con la clínica si tiene una infección bacteriana o no, o para tomar decisiones de ingreso o de alta. Es decir, el caso que plantea, no tenemos ninguna duda de que tiene una complicación infecciosa, y digamos que esa herramienta de ayuda no sería necesaria en ese árbol de decisión. ¿Estáis todos de acuerdo? Juan. ¿No? Ahora sí. No, yo quiero decir, sí estoy de acuerdo con lo que decís. No, sí estoy de acuerdo con lo que decís, pero hay un escenario que no habéis contemplado, que es la monitorización de la respuesta al tratamiento. Igual que hacemos un lactato a las 6 horas para ver la respuesta hemodinámica, en un paciente así, si yo tengo dudas, a lo mejor la dejo en observación, en una de corta estancia, y un nivel inicial de procalcitonina me puede servir para tomar decisiones de alta a las 24 o 48 horas. O en un paciente gravemente enfermo también, en que tiene un shock séptico, oye, pues va a ingresar en la UBI y le voy a poner antibiótico y hace todo. Pero ese nivel inicial de procalcitonina me puede ser de ayuda, ya no a mí, sino a los compañeros que vienen después, para tomar decisiones. De hecho, ha salido la primera charla del doctor Artégalo del aclaramiento del lactato, que esto sí que más o menos lo sabemos hacer todos, pero ¿alguien monitoriza el aclaramiento o el descenso de procalcitonina? Sí. ¿Alguien en la sala? Agustín Julián no vale. Seguro que sí, claro. ¿Tú también? ¿Dos? Pero vamos a ver, déjame, déjame, no me lo quito. No lo esperéis. Ahora hablas, antes de cerrar esto, yo lo hago, y yo os cuento lo que hago. A mí me ingresa un paciente en la unidad de corta estancia con PCR de 30 y con fiebre y le digo a mi residente pídele una procalcitonina y mañana me dices el resultado de hoy y de mañana. Y yo te hago una pregunta. Y la PCR no la pidas, porque la PCR tiene una vida media muy larga y va a seguir alta. Si tengo una PCR de 30 hoy, mañana tendré de 30 o de 40. Pero la procalcitonina, si empieza a bajar, me empiezo a plantear que el paciente está de alta. Y desde luego, si me ha bajado a la mitad, el paciente está de alta. Ahora te la hago yo la pregunta a ti. Te devuelvo yo la pregunta. ¿No te es suficiente con la evolución clínica en ese periodo de observación? No. Yo creo que no, porque es un paciente con mucha respuesta inflamatoria. Es decir, tú vas a tener un paciente con una PCR de 30 y al día siguiente vas a tener un paciente con una PCR de 40. Y vas a decidir darle el alta a un paciente que está clínicamente mejor, pero con más respuesta inflamatoria. Es que yo no le pido la PCR. No le pides ningún control inflamatorio. No le pides... Tiene 16.000 leucos, no le pides... Quiero decir... En ese perfil de paciente... Tenemos que contextualizar el paciente que ha planteado Ferran al inicio, porque creo que eso nos está cambiando un poco lo que es la situación clínica. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la utilidad para monitorizar la respuesta a tratamiento o el control del foco infeccioso no son muy útiles los biomarcadores. Es decir, el biomarcador no va a servir de utilidad para el diagnóstico diferencial de si sabemos si tiene una infección bacteriana o no, para tomar decisiones de ingreso o no en esos casos que nos plantean dudas y para monitorización del tratamiento. Es que el doctor González se ha equivocado de paciente. No puede contar lo que ha contado para lo que acaba de contar. Para este enfermo. Claro, para este enfermo. Ya está. Por lo demás, bien. El aclaramiento también, bien. Que una procalcitonía no sustituya a un buen médico, esto también. Pero que... Y que además esos paneles esos paneles de biomarcadores con las escalas clínicas han demostrado aumentar el área bajo la curva y el poder predictivo. Es decir, que no tenemos que quedarnos con una... Otro escenario clínico sería una neumonía, una pilonéfrica y un paciente de edad media sin comodidad. Yo ahí sí la pena. En el escenario clínico, en cualquier escenario, la procalcitonina no toma las decisiones por nosotros, pero ayuda a la toma de decisiones. Y ayuda a la toma de decisiones y fíjate, la fortaleza mayor de la procalcitonina del paciente anciano no es diferenciar una infección bacteriana de una viral. Es el pronóstico. Entonces, en ese contexto de señora, por supuesto, si la señora va mejor, pero tiene 90 años, necesitaré para darle el alta y tomar la decisión algún refrendo de que efectivamente va mejor. Entonces, incluso en ese perfil de paciente yo creo que sí me sirvió de utilidad una procalcitonina más pronóstico que teológico. En el anciano y en algunos comórbidos. Juan, ¿en qué porcentaje de pacientes esa ayuda al hecho de pedir la procalcitonina te cambia tu decisión clínica? Perdona, déjeme. ¿En qué porcentaje de pacientes de ese perfil al que tú solicitas la procalcitonina, el valor de procalcitonina te sirve de ayuda a la actitud? Yo no sé en qué perfil de un paciente de 90 años me ayuda. Yo lo que sí te puedo decir es que hay múltiples estudios en la literatura en que tú cuando tomas decisiones en los pacientes más graves es donde más evidencia hay que si tú tomas decisiones de suspender el tratamiento antibiótico porque te ha reducido la procalcitonina un 80%, ese paciente no solo no tiene problemas de supervivencia sino que la mejora o sea que en el paciente más grave entonces en ese perfil concreto de 90 años lo desconozco porque los estudios que yo he leído de procalcitonina a lo que se refieren fundamentalmente es a diferenciar que en el diagnóstico bacteriano viral no tienen tan 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 no es una herramienta tan precisa pero en el pronóstico sí es una herramienta precisa para diferenciar y luego muy importante y muy breve tenemos que avanzar los que vamos encallados el valor predictivo negativo que tiene la procalcitonina es decir que una procalcitonina normal en ese árbol de tomar decisiones cuando estamos en esa consulta y demás en fin una procalcitonina normal nos da mucha tranquilidad descarta es decir que tiene un alto valor predictivo negativo y es muy útil en eso estamos hablando de los ancianos esta señora tiene 90 años la población anciana ya hemos comentado a lo largo de la mañana que cada vez va aumentando más tenemos que ajustar los biomarcadores en la población anciana porque de hecho estudios son más en población menos anciana tenemos que ajustar el valor de los biomarcadores los puntos de corte para calcular la sensibilidad especificidad etcétera en la población anciana probablemente sí probablemente sí al final lo que hay que hacer es contextualizar un poquito el escenario clínico está claro que el paciente anciano ya simplemente por su edad tiene un déficit de su respuesta inmune y probablemente también de su respuesta en cuanto a los valores de los biomarcadores entonces probablemente haya que que buscar otros puntos de corte diferente para para y antes han comentado la PCR la PCR le dais algún tipo de valor en una sospecha de enfermo infectado yo pienso todos pedís PCR cuando tenéis una sospecha de infección os aporta información la PCR la pedimos porque no tenemos otra cosa como los leucocitos igual sí va Agustín yo estando de acuerdo con todo lo que había dicho antes efectivamente lo fundamental es la pregunta si me va a servir para algo y el escenario clínico ese mismo enfermo si no tiene fiebre y viene con disminución del nivel de conciencia a 30 respiraciones por minuto ya tenemos un cuirrofa y no tengo ni idea de lo que le pasa pero no voy a insubrides de cardíaca no veo otro factor predisponente y sospecho que probablemente tenga una infección pues a lo mejor se la pido para poner antibiótico decidir ingreso alta en el anciano ya tenemos múltiples estudios y me refiero no solamente a neumonía con muestras de 800 sino incluso en meningitis en pielonefritis donde cada defil que sube la edad a partir de 40 años baja el rendimiento un 15% de tal manera que a partir de la edad de 80 años la PCR tiene un área bajo la curva de 0,5 es decir no sirve para nada en el momento agudo todos la pedimos y a la pregunta de Ferran para qué te ha servido pedir la PCR pues como antes el enfermo se iba y decía tengo velocidad alta pues ahora tengo PCR alta pero para nada más para generarte más dudas otro escenario el enfermo que antes Carol que nos ha maravillado a todos ha comentado el enfermo oncológico hematológico con las pseudomonas y demás hay diferentes scores el talcote etcétera ¿dónde quedan los biomarcadores en el enfermo neutropénico febril? yo creo que ahí es clave lo que hemos hablado antes esos scores en los pacientes oncológicos en pacientes neutropénicos tenemos que afinar esas decisiones pronósticas utilizando esas escalas más esos biomarcadores es decir en pacientes neutropénicos no ha habido ningún problema y hay estudios que avalan el uso de la procalcitonina como marcador pronóstico ¿puedo? ¿puedo? gracias bueno recientemente en el consenso que ha salido de neutropenia febril que acaba de salir las guías de la SEIN que ha salido en marzo en online ha salido en este mes ahora ya publicado en paper hay un epígrafe específico del valor de la procalcitonina tanto en el diagnóstico como en la teología como en la monitorización y no ha salido todo lo fructuoso que esperábamos lo digo porque estamos intentando querer llevar la procalcitonina a todos los perfiles yo que soy un propio marcador desde siempre por el sitio en el que trabajo pero me he encontrado con que no ha sido así yo en esa parte no me he encontrado no ha sido muy halagüeño y del mismo modo estoy teniendo pacientes ahora que has dicho el oncológico el monosuprimido pues tengo pacientes trasplantados con una trasplantada con 256 de procalcitonina en 7 determinaciones seguidas no sé para qué me han servido 3 de ellas al menos porque no han cambiado ni mi actitud ni me están modificando el próstigo que ya es suficientemente infructuoso y en ese perfil de paciente nos viene un panorama muy interesante con las nuevas terapias con la inmunoterapia que ya sabéis que se está extendiendo en muchísima patología oncológica y que nos va a producir digamos que un esquema de paciente totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver es el síndrome de liberación de citoquina con lo cual lo que es todo el concepto de panel de biomarcadores en pacientes que empiezan cada vez y parece que va a ser una revolución en oncohematología con la inmunoterapia nos va a hacer todavía más difícil el diagnóstico de patología infecciosa en ese nuevo panorama que se nos antoja que está ahí ya yo un poquito mi opinión es que en ese perfil de paciente que comentáis probablemente el rendimiento de la procalcitonina el mayor rendimiento por lo menos sea también en cuanto a una guía en la monitorización del tratamiento más que en cuanto al diagnóstico es que los biomarcadores más que diagnósticos son perfil pronóstico ¿no? alguno que si tuviéramos la herramienta que nos diera el diagnóstico por eso lo del código sepsis cuando el diagnóstico siempre tenemos este problema ¿y creéis que los biomarcadores no se ven igual para todos los modelos de infección y para todos los microorganismos? ¿gran negativo o gran positivo? ¿hay alguna diferencia en los marcadores? o incluso virus hay una experiencia está el doctor Pascual Piñera por aquí que ha salido publicado en emergencias este número enfermos que comparaba ProBNP y ProAdenomedulina y la ProAdenomedulina precisamente no tenía valor pronóstico en enfermos con infección respiratoria con gripe confirmada ¿no hay nadie de Reina Sofía? ¿no? bueno perdón ¿microorganismos gran positivo o gran negativo? probablemente también el handicap que tenemos ahí es que al final los estudios que se vienen haciendo o están centrados en un único modelo de infección y el modelo de infección más utilizado para este tipo de estudios ha sido el respiratorio o la neumonía o han hecho un análisis global independientemente del modelo de infección entonces probablemente si analizáramos modelo de infección por modelo de infección los puntos de corte serían diferentes probablemente también en cuanto a comorbilidad al final la respuesta inmune de cada paciente es individual en función de tu comorbilidad y de otros muchos factores que probablemente algunos de ellos incluso ni conozcamos pacientes con tratamiento con corticoides hemos visto que tienen unos niveles diferentes de biomarcadores es decir que hay que ir un poco a esto que hablamos la medicina personalizada y en ese sentido pues la comorbilidad los tratamientos que tienen y demás nos van a influir y lo que hay es que conocer bien digamos que la cinética de los biomarcadores en ese fantástico trabajo de Autín que todos utilizamos yo creo que estamos en el punto clave lo que va a decir Ángel la personalización o individualización de la interpretación no solamente de la indicación de pedir uno o varios biomarcadores asociados o no a alguna escala clínica sino además la totalmente individualización de la situación del patógeno etcétera etcétera y otra cosa que no estamos teniendo en cuenta en qué momento en qué momento de la cronopatología de la enfermedad infecciosa estamos asistiendo al enfermo a ver si en la sala hay experiencias sobre algún estudio que están realizando no sé si os suena el SUPAR ¿no? ¿tenéis experiencia en el hospital de Almanza en el hospital de Yin Araba ¿hay alguien aquí? SUPAR como marcador de reconsulta como marcador pronóstico comparado con otros biomarcadores bueno pero no es un estudio como el que habéis dicho vosotros porque no hemos no ha pasado el comité de ética no ha hecho pero bueno es una determinación de SUPAR de un nuevo marcador aparentemente pronóstico e incluso determinante del ingreso en el momento de la atención en el mismo triaje ¿no? es un marcador pues diseñado en Dinamarca que debe funcionar evidentemente son hospitales un poco diferentes a los nuestros porque por ejemplo en el en nuestro hospital el hospital universitario Araba de Gasteiz nuestros ingresos son alrededor del 12 o el 13% o sea de los pacientes y en los de donde viene de Dinamarca pues los ingresos son de alrededor del 50 ¿no? es decir que el nivel de gravedad se supone que es muchísimo mayor ¿no? nosotros lo que hemos hecho es una medición de unos 200 200 casos de SUPAR en pacientes que tenían fiebre o habían tenido fiebre en casa con un una o dos marcadores de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y claro ha habido un poco diferencial ha habido unos pacientes muy diferentes ¿no? porque en realidad el SUPAR como habéis dicho el SUPAR o cualquier otro tipo de marcador solicitado a esa señora no nos dice nada ¿no? ¿para qué nos va a predecir un ingreso si esa señora la va a ingresar igual ¿no? entonces hemos comparado un poco esos el Apache ¿no? hemos ido al Cuisofan y esto hemos Apache lactato procalcitonina y y SUPAR y bueno la realidad es que tiene tiene pinta de que puede dar cierta información ¿no? con unos puntos de corte pues alrededor de 5,9 no salía a nosotros hay un estudio de Valencia que le daba cerca de 7 6,9 en Taipico me parece pero bueno con los distintos casos que tenemos nosotros ahora vamos a intentar generar una especie de ensayo clínico en el cual pues intentamos hacer que realmente nos defina si vale para algo en ese tipo de pacientes ¿no? no en el paciente gravísimo porque el paciente gravísimo es grave y es crítico y le vas a ingresar sino en el paciente en el que tienes dudas ¿no? ha habido 3 o 4 casos de super muy elevados de 14, 15 que han vuelto a los dos días con unas neumonías bilaterales quiero decir que eso es importante nosotros les hemos dado el alta y evidentemente estaban mal lo que yo he comentado de qué biomarcador y a quién se lo pides o sea para qué respuesta qué respuesta necesitas tú de un biomarcador que va a condicionar algún tipo de cambio en tu manejo de ese paciente ¿no? ¿alguna otra experiencia en la sala? nosotros bueno el grupo algunos hospitales del grupo estamos ahora haciendo un estudio observacional también con SUPAR están participando a ver si no se me olvida nadie Zaragoza Oviedo Madrid Bilbao y ya está son cuatro hospitales estamos intentando coger ya os digo de manera observacional pacientes de riesgo intermedio un nivel de triaje Manchester 3-4 con la idea de hacer un observacional y ver si hay una relación lineal con la indicación de ingreso o ya con mortalidad reingreso y la idea es coger mil pacientes para tener una buena base sobre la que partir resulta nada porque acabamos de empezar antes de acabar me gustaría que nos explica esta experiencia en lo del tema de las poblaciones leucocitarias que estáis trabajando tanto tú en la UCI como vosotros que habéis publicado algo ya si esto es el futuro muy inminente es presente ya o nos vamos a olvidar de esto bueno yo creo que no tenemos que olvidarnos que lo hemos nombrado poco pero que es magnífico y que no es futuro es presente pasado y futuro nuestro lactato que yo creo que nos sigue dando una información muy valiosa pero respecto al estudio de subpoblaciones linfocitarias es decir en el campo de los biomarcadores pues cada vez más se está avanzando en los cocientes CD4 CD8 en función de las subpoblaciones linfocitarias que hay y nosotros estamos trabajando sobre todo en neumonías graves por gripe digamos que como indicador pronóstico como también para el manejo o en ese algoritmo diagnóstico de si hay coinfección bacteriana o no y todavía en una manera muy experimental bueno yo no voy a contar un poquito un poquito de la experiencia de nuestro centro allí en Caldacano pues llevan ya varios años a nivel de laboratorio analizando las modificaciones que se producen en las diferentes poblaciones linfocitarias en cuanto a sus cambios morfológicos y funcionales de tamaño crecimiento volumen o granulación RNA DNA para la discriminación un poquito de aquellos pacientes que en el momento que se atienden por un proceso infeccioso pues tienen mayor probabilidad de estar con una infección severa con una sepsis y yo un poquito a ver tampoco me he entrado en profundidad al asunto pero lo que he publicado pues la verdad es que es bastante esperanzador con una discriminación en ese sentido pues bastante 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 grande con un área de abajo de la curva por encima del 90% o sea que ¿tenéis alguna pregunta? la última pregunta si va a ser cada vez más importante de lo de las poblaciones linfocitarias de hecho marcadores pronósticos de mortalidad en neumonía en la linfopenia estaba marcado el primer dios de cuando los primeros estudios de las pronósticas de la gendermonía y cada vez se va a estudiar más ahora en el mundo de las ómicas la metabolómica el RNA y el RNA claro la distribución citométrica la granulación el RNA y la expresión porque incluso ya en otro tipo de pacientes ahora antiguamente para los pacientes trasplantados que tenían enfermedad por cito veíamos la segunda carga y después de la segunda carga si era negativa quitábamos el tratamiento ahora ya hay algunos centros que están correlacionando la negativización de esa segunda carta con una distribución CD8 específica que le permite con cierta solvencia al nefrólogo al trasplantólogo al infectólogo o al logo de turno que esté atendiendo al paciente con el cito a poder retirar la medicación sin esperar una carga es que por ahí van a ir las cosas y podemos correlacionar todo el conocimiento la sabiduría a cosas tan sencillas como patrones citométricos que los hacen en los análisis continuamente vamos a aprender muchísimo más y vamos a poder sacar muchísima rentabilidad clínica sencillas y precoces y precoces porque de hecho por ejemplo la banda de distribución de los monocitos ya se han presentado algunos trabajos en este semes no en el semes del año pasado incluso ya se hicieron esbozos de patrones citométricos para contagio de bacterias en orina que fue uno de los premios del año pasado o de los premiados de los anteriores de aquí de un grupo de Barcelona o sea que no no que por ahí van los tiros ahora si la última Agustín solo dos cosas que habían quedado antes en el tintero una que preguntáis si había que ajustar a la edad en el caso de este modelo de infección y de esta paciente muchas veces se nos olvida igual que ajustamos el problema de la primera dosis de carga del antimicrobiano y luego estamos atentos a la función renal en la adrenomedulina sobre todo en la PCR la edad el exceso y la raza hay que ajustarlas y cometemos y hay un intervalo de confianza muy grande y no lo hacemos y luego en lo que hablábamos del aclaramiento de creatinina nosotros hicimos un trabajo del aclaramiento de creatinina perdón el aclaramiento de gastrato y con una fórmula combinada con el de la procalcitonina donde los resultados para observación son alucinantes y maravillosos probablemente para nosotros en observación si el compañero que está en la planta y que va a ver la evolución el de la UBI pero para tú cuando tienes un enfermo 24 horas y haces el aclaramiento de procalcitonina y el del lactato la rentabilidad fue máxima ahorró muchísimos ingresos optimizó perfectamente el ingreso en UBI el diagnóstico de las complicaciones de los reingresos de la infección etcétera es decir que por ahí sí que hay un campo que a lo mejor no lo hemos explotado mucho en cuanto a la investigación que podríamos explorar muy bien yo si os parece quedan 30 segundos lo dejamos aquí damos la gracia a los contertulios a los supervivientes del track y yo los 20 segundos si Juan quieres clausurar la jornada de acuerdo y acabamos no si de poco clausurado vamos a comer simplemente daros las gracias por estar y por aguantar a última hora muchas gracias a todos gracias gracias